Hoy vamos a visitar un sitio imprescindible en París, que además es gratis, que eso ya es difícil en París. Novedad importante. La cosa es que vamos a visitar a un montón de famosos. ¿Cómo te quedas? Me quedo muerta, pero espero que esto sea una forma de hablar. Y la tuya también. ¿Empezamos? Empezamos. Hoy tenemos una visita un poquito especial, porque hay gente a la que no le gusta visitar este tipo de lugares, pero yo creo que mola. A mí me encanta ver cementerios, siempre que viajo me encanta ver el cementerio, porque me parece que te dice mucho de la cultura del sitio. Y yo he visto cementerios realmente preciosos y espectaculares. Bueno, y este, este primer contacto que estamos teniendo, vamos a hacer un pequeño recorrido, vamos a enseñar los puntos más importantes, las tumbas de los personajes más famosos que están aquí enterrados. Pero es que, o sea, flipa. A mí me parece, de entrada, este cementerio, o sea, como demasiado monumental. O sea, me parece como una especie de museo. Claro, como una especie de museo. O sea, es que yo me imaginaba panteones y tal, pero no panteones de este tamaño. Es todo como muy increíble. Es verdad que es muy monumental, muy escultural, ¿no? El panteón que no tiene una estatua es porque tiene tres. O tiene unas cristaleras, unas vitrieras y no sé, o sea, es como muy espectacular en todos los sentidos. En París hay como cuatro cementerios súper importantes, ¿vale? Donde hay un montón de gente súper importante enterrada. Pero nos han recomendado que el más, más, más impresionante es este, que lo voy a pronunciar en francés. Ya verás que bien lo voy a pronunciar. Tú ya estás en un nivel importante, o sea, que todo lo que se ha pronunciado mal, delito. Lo voy a decir en castellano y en francés con acento mío. En castellano es Père Lachaise. 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 Pero en francés lo pronuncio mucho mejor. Mucho mejor. Que es Père Lachaise. Père Lachaise. Ah, ¿tienes al final cuando lo pronuncias? Claro, si es chaise, es chesse. Es Père Lachaise. Y está como en la parte este de la ciudad. Hay esos cuatro cementerios importantes y digamos está uno en cada uno de los puntos cardinales de la ciudad. Este es el de la zona este. En el Distrito 20. Y la verdad que el Distrito 20, el Agondissement número 20, ¿no? Y bueno, vamos a avistar, ya os digo, algunos de los lugares más curiosos, más visitados, porque aquí hay personajes muy, muy famosos. A mí hay dos tumbas en este cementerio que me apetece mucho ver. Una es de una cantante famosísima francesa, yo creo que es la más famosa de... La más famosa de toda la historia de la música francesa, yo creo. La que yo conozco sí o sí, y me apetece mucho cantar la canción en la tumba. Pero esto vamos a ir al final, ¿eh? Al final, no ahora. Así que todo el mundo aguantándose el vídeo entero. Y luego hay otra tumba que es muy famosa por una serie que está muy de moda, que se llama Emily en París, que la echan en Netflix. Y entonces yo conocí a través de la serie este cementerio y conocí esta tumba, ¿vale? Entonces para llegar aquí hay un mapa. Bueno, es que se supone que es fácil, ¿vale? Un mapa del tesoro. Tú vas con tu QR, haces así, pom, te descargas el mapa, incluso en tu idioma, está maravilloso. Y, bueno, es que esto es tan grande que te viene con numeritos, con distrito, con barrio... Pero eso no me da igual porque tú no has entendido un pimiento. Yo no he entendido nada, pero bueno, me imagino que la gente sabrá llegar. Uy, tiene un coche. Uy, tiene un coche por aquí. Uy, 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 uy. Espera, estamos en un cementerio aquí muy tranquilo. Uy, 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 uy. Bueno, pues casi nos atropellan en la tumba de Balzac. Esta es la escena de Emily en París. No sé si alguien habrá visto la serie, pero aquí viene Emily el día de su cumpleaños. Y claro, ella no entiende un pimiento porque ella de repente le trae su compañero de trabajo aquí a pasar el día de su cumpleaños. A mí me habían dicho dos cosas que son falsas. Primero, que esto era un parque. Esto no es un parque. O sea, yo me imaginaba esto como más frondoso, como más jardín, como más picnic. Sí, o sea, que sea un cementerio, pero que podamos venir a echar el rato. Eso es. Pues no. Y luego, la segunda cosa importante es que en Emily en París dicen que vamos a hacer un picnic por el cumpleaños de Emily. Y es que está prohibido el picnic aquí. Y ven para acá porque al lado de la tumba de Balzac hay una tumba preciosa. Bueno, como hemos dicho, Balzac es uno de los escritores más reconocidos de la historia de la literatura francesa. Y hay una pista. Si acaso alguien no lo sabe. Está la pluma y el libro. Es verdad, aquí está esta pista. Pero es que esta es preciosa. Mira, supongo que será un primo hermano suyo escritor. Mira qué bonita. Lo pone aquí. Es un sociólogo. Realmente, yo, vamos, no me suena de nada el nombre. Está aquí su nombre. Es Matei Dogan. Y es un sociólogo que murió recientemente, en el año 2010. Pero es que es un libro abierto, pero abierto del todo. Vemos aquí que está abierta la página, pum, y enrollada por aquí. Y a mí esto me pone muy nervioso, la verdad. Tengo que reconocer que yo no llevo bien lo de doblar los libros de esta manera. Se estropean, se estropean. Bueno, vamos a seguir la orientación, ¿no? Que hay que ver muchas matujas. No, 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 pero estás yendo para arriba, pero yo quiero ir para abajo. ¿Quieres ir para abajo? Ir para abajo, mira, acompáñame. Si Honoré Balzac es muy famoso, muy reconocido a nivel cultural en la historia francesa, está aquí al lado un vecino suyo, que es uno de los pintores más importantes. Y todavía no lo hemos enseñado, porque todavía no hemos entrado, pero en el Louvre está, seguramente, la que es su obra más reconocida y más importante, que es La libertad guiando al pueblo. Ah, me suena muchísimo. Pero, ¿y quién es este señor? No lo recuerdo ahora mismo. Venga. De la, de la, de la, de la crua, de la crua. De la crua. ¿Sabes qué me recuerda? La típica tumba que encontramos en un panteón de los héroes de una nación, ¿no? Y no sé si me gusta, ¿eh, Robert? Bueno, yo que sé, o sea, realmente no sé si te tiene que gustar la tumba de De la crua o la obra de De la crua. Para mí, La libertad guiando al pueblo es uno de los cuadros que más me impresionan de todos los que yo he visto en toda mi vida. O sea, las cosas, ¿cómo son? Decimos que hay gente famosa, pero bueno, gente de otro nivel de famosos. Por ejemplo, aquí está enterrado Molière, uno de los padres de la literatura francesa. Bueno, ahora habrá alguien que es experto en literatura francesa y me dirá, pues no, era el tío, no el padre. Bueno, Molière. También está, por ejemplo, Oscar Wilde, que te quedas así como pasmao. O Chopin, el compositor, el músico. Y también está otro músico, más moderno, más reciente. Aquí viene muchísimo fan, he leído yo por internet. Muchísimo, de hecho, mira, si te fijas por aquí, por aquí viene gente. Todos los fans. Y también hay gente aquí en este otro lado. Ese es seguramente el punto que hemos visto con más gente hasta el momento. Es verdad, y hay una valla, que también me sorprende que haya una valla. Está ahí como metido, está ahí como protegido. Esta tumba, a ver qué señalo, está de ahí, ¿vale? Que se ve con flores, que hay como imágenes, una botella de champán vacía con una flor dentro. Qué curioso. Y la cosa es que está protegido porque de esa tumba, que todavía no hemos dicho de quién es, hace, no sé, en los 90, robaron alguna pequeña escultura y tal. Y dicen, bueno, pues hay que protegerla un poquito más. Es Jim Morrison, el cantante de los dos, que murió con 38, si no me equivoco. Y hay muchas leyendas en torno a su fallecimiento también. Se dice que si se suicidó, que si lo asesinaron, que si en realidad fue todo un montaje, pues como Elvis y toda esta gente, y que anda por ahí de excursión todavía. Ay, me encantaría que siguiera vivo. Sí, y encontrártelo. Hombre, Jim, ¿qué tal? ¿Te imaginas? No, eso me daría miedo. En fin, vamos a seguir, que hablando de música, tenemos que llegar a conocer la tumba de esa cantante francesa de la que hemos hablado antes y que todavía no hemos dicho su nombre. Algo muy importante que nos hemos contado es que esto hay una pechada de cuesta increíble. Te he visto la cuesta que hay de aquí atrás, pero es que ha sido el rato. La verdad que está bastante empinado, pero bueno. Esto nadie te lo cuenta. Y otra cosa que nadie te cuenta es que hay adoquines. Y esto, para venir con tacones, pues yo no lo veo claro, la verdad. Ojo, que ahora está bien el terreno, porque si no a veces se te encierra. Pero bueno, no se camina mal, tampoco seas llorona. La historia es que estamos llegando a la tumba que yo quería venir a ver. ¿A dónde? La cantante famosísima. Voy a tararear un poco. No se va a parecer a la canción real, pero puede que a lo mejor en vuestra imaginación os lo imaginéis. Me puedes ayudar, Vasco. No, yo quiero irte a ti y luego ya veremos. Na, 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 na. A ver si os metemos por aquí hacemos un huequito. Ya que se fuera aquí por el ladito y es que no se van para la izquierdita. Mira, esta es. Sí, hablamos de Edith Piaf. Qué bien pronunciado. Es el panteón de la familia. Que este de aquí, por cierto, Luis Alfonso Gassion, era su padre, si no me equivoco. Y bueno, y luego está aquí, pues, ella. Madalán Bucás, conocida como Edith Piaf. 1915, 1963. Mira, Vasco, qué cosa más bonita el souvenir. Porque en Francia se lleva mucho lo que es poner como souvenir, como trocitos de marco. Recuerdos, recuerdos. Sí, pero no recuerdos, no son souvenirs. La torre Eiffel iluminada para que te pongas encima de la tele en tu casa. Pone, Edith, las canciones son siempre de actualidad. Tus canciones son siempre de actualidad. Qué mola, le han puesto un montón de Gousse. Gousse. La bien Gousse. La bien Gousse. La bien Gousse. Sandra, que llevas dos meses, casi tres, estudiando francés. Pero mira lo bien que tarareo. ¿Bailas? ¿Bailas conmigo? Pero ¿y cómo vamos a bailar? Bueno, ni tan mal. Hombre, pues yo creo que a ella... No sé si te lo habrá visto casi mejor que no. Yo creo que a ella le hará muy feliz que la gente siga cantando sus canciones. A mí me da un poquito de ganas de llorar que se murió muy joven y yo no lo sabía. Sí. Y eso me da un poquito de ganas de llorar. Pero bueno. Bueno, pues contándoos qué os ha parecido este cementerio, que es uno de los más visitados del mundo. Dicen que viene dos millones de turistas cada año. Es una de las mayores atracciones turísticas que tiene París. O sea, que a mí no me extraña a mí. Me ha encantado desde luego. Y si habéis llegado hasta este momento del vídeo, dejadnos en los comentarios a ver cómo lo escribís. La vi en Gousse. ¿Lo he dicho bien? Sí, yo creo que bastante bien. Yo me lo inventaría, sí. Bueno, y sobre todo, un dedito para arriba. Dejad un like. Y ya sabéis que nos ayuda un montón. Y compartid el vídeo si os ha gustado con vuestros amigos, por ejemplo, a través de las redes sociales. Nosotros estamos súper activos en Facebook, en Twitter y sobre todo en Instagram. Y formar parte de nuestra familia por vuestra madre. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues si ponéis suscribirse está fatal. Tenéis que hacer así, pop. Y tiene que aparecer suscrito. Claro. Y luego buscar una campana. La campana existe. Y de verdad que existe. Haced así, pop. Y activáis las notificaciones. Y así cada vez que subamos un vídeo os avisarán con un pequeño mail rápidamente. Si es que YouTube se acuerda. Que a veces YouTube se le va un poquito la olla. Pero bueno. ¡Aún! Y que viva lo gratis. Que la de Balzac, hombre, hay que venir porque está de moda, ¿no? Está de moda. Pero es que...